El Hotel Patagónico, situado a orillas del lago Yanqui Hue, alberga un spa y una piscina climatizada cubierta y ofrece unas vistas espectaculares al volcán Osorno. Además, hay aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Patagónico presentan una decoración moderna con materiales naturales y artesanales y ofrecen vistas a la ciudad o al lago. También disponen de conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. Además, hay servicio de recepción las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entre las instalaciones del hotel cabe destacar el espacalul, que incluye centro de fitness, sauna, bañera de hidromasaje y servicio de masajes. El restaurante, situado frente al lago, sirve auténticos platos de cocina chilena, además de una amplia variedad de vinos chilenos. Si lo desea, también podrá tomar bebidas en la terraza o junto a la chimenea. El hotel está situado a solo 3 minutos en coche de la histórica Iglesia del Sagrado Corazón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!